...elegante con apenas... ...improvisa a caso de la marcha... ...y al mismo tiempo es una técnica maravillosa... ...es la mezcla que es difícil de conseguir... ...tan mirarlo por otro lado. Es que sí, digo, es el flaster... ...porque el flaster siempre parece... ...y me parece que hayas fallado nunca jamás nada... ...y que, por supuesto que es una tontería... ...claro que hayas fallado y mucho, pero... ...pero no lo parece, y el flaster... ...y el flaster, por lo que hablaste, cuando ves... ...el flaster, ves las pinceladas, porque... ...y claro, te da cuenta de que es que... ...hay movimiento, la pintura no es una cosa... ...muy estática, tienes... ...tienes que moverte, y cuando ves el pulso... ...que tenía Velázquez, es que yo... ...me es maravillo, porque por ejemplo... ...la mano, la mano y las venidas... ...que ves, puedes contar lo que te pusieras... ...puedes seguir con el ojo... ...y es como un baile, lo ves... ...y es un toque, otro toque, otro toque... ...y ya... ...no debía ser, no sé, es que me imagino... ...que quitar Velázquez, debería ser como... ...se va a ir a hacer, seguro... ...bueno, lo que veo quita de Velázquez... ...es que es Juan de pareja, ¿no?... ...entonces a mí me interesa que le cuentes... ...porque ahí tenemos un punto de conexión... ...tú y yo... ...yo escribí una... ...una novela sobre... ...la belleza de Alba... ...y su hija... ...y creo que tú te fascinaste mucho... ...con el personaje de Juan de pareja... ...que también era un esclavo de... ...de Velázquez, ¿no?... ...es que yo no tenía ni idea... ...de que existía esa persona... ...vamos, había visto... ...con el personaje de Juan de pareja... ...que está impresionante... ...que está en Nueva York... ...es increíble... ...es muy bonito... ...pero no conocía la historia... ...y me encantó... ...porque... ...es ese tipo de historia... ...que... ...empiezas a... ...a tirar un poquito... ...y que te vas enterando... ...de muchas cosas que no sabías... ...que por ejemplo... ...no sabía que había... ...esclavos... ...en España como tal... ...me imaginaba... ...en las colonias, sí... ...pero... ...en España tenía idea... ...y este hombre además... ...me encantó... ...porque es de Antequera... ...que es que es el pueblo... ...de la familia de mi marido... ...en fin, claro... ...y además... ...y esto va a ser ahora... ...ya que ya tengo estéril... ...lo he hecho... ...que ya me he relajado... ...mi próxima... ...mi solución en la vida... ...es conseguir que un hombre de pareja... ...tenga una caída en Antequera... ...que no tiene... ...y me parece fatal... ...la verdad... ...porque... ...tú te imaginas... ...tenemos la idea... ...el artista... ...en su mundo... ...el cinemado... ...que es como... ...una idea romántica... ...claro... ...no era... ...tenía un taller... ...y había un montón de gente ahí... ...trabajando... ...que antes era una cuestión... ...muy física... ...porque tenías... ...por ejemplo... ...que era una cosa muy pesada... ...y entonces... ...tenía ahí... ...gente... ...gente trabajando... ...y este... ...uno de ellos era pareja... ...y pareja... ...lo increíble... ...para mí de la historia... ...es que... ...aprendió a pintar eso... ...el quería... ...no era aprendiz... ...pero aprendió... ...que... ...delazgo... ...yo tengo discusiones... ...sobre esto... ...me parecería... ...sería un caso un poco... ...antipático... ...porque no le dejaron pintar... ...que ya está cero... ...y encima... ...el otro tuvo que hacerse... ...una especie de subterfugio... ...para que el rey... ...viera un cuadro suyo... ...y... ...y entonces ya... ...decidieran... ...create por favor... ...que sí sí... ...que le dejaron pintar... ...no le decía... ...un hombre que pintara tan bien... ...no podía ser esclavo... ...es una historia muy bonita... ...muy ética... ...y sería más bonita... ...si Juan de Pareja... ...fueran mejor pintor... ...que Belazón... ...que entonces eso ya... ...sería... ...de película... ...de llevar todo mucho... ...no es el cargo... ...la verdad... ...bueno... ...no cuesta nada... ...no... ...y su maestra era el mejor... ...eso ya... ...llueva con él... ...yo quería comentar... ...que a mí... ...una de las cosas... ...que más me gusta del libro... ...es que... ...compartes... ...sin ningún tipo de pudor... ...y haces muy bien... ...tus filias... ...y hobby... ...como hemos comentado... ...y... ...hay secciones... ...que... ...es muy interesante... ...es como ir al restaurante... ...no... ...tú quieres que... ...la gente... ...que el señor... ...te recomiende... ...lo que es extraordinario... ...y lo que es bueno... ...porque... ...ellos lo sabrán muy bien... ...y es... ...es un experto... ...pues a mí me pasa igual... ...contigo... ...una persona que dibuja tan bien... ...y tiene tanta sensibilidad... ...y tiene... ...buen gusto... ...digo... ...cuáles son los cuadros favoritos... ...de esa persona... ...y cuáles son los que... ...un poco más de... ...pirria... ...o más de... ...pues que no... ...lo comprendo... ...que le cuesta más... ...yo te quería... ...hay secciones de libro... ...maravillosas... ...como... ...los guapos del museo... ...para allá... ...los... ...los guapos oficiales... ...yo te quería preguntar... ...tu top 3... ...de guapos del museo... ...me da igual... ...me lo sé... ...me lo compartas... ...está... ...santiego de Rivera... ...que para mí... ...es el más guapo del museo... ...que esto es... ...es que... ...es muy guapo... ...lo que está... ...me encanta la... ...la cabeza de bronce... ...hay una cabeza de bronce... ...que fue... ...de las cosas más lindas que vi... ...en restaurar... ...que me encantó... ...porque esa cabeza... ...yo nunca había fijado en esa cabeza... ...era... ...no sé por qué... ...porque no fuera... ...y claro... ...es que... ...no voy a hacer por qué... ...porque estaba muy fea... ...y al restaurarla... ...la han mejorado tanto... ...que claro... ...de repente... ...vuelve a... ...como a su suplendor... ...que eso es una de las cosas... ...que ha sido muy bonito de ver... ...porque claro... ...verme... ...eso... ...una cabeza... ...espera... ...yo qué sé... ...un bronce griego... ...que ya... ...que hay muy pocos... ...y ya es una cosa muy especial... ...pero si encima lo ves... ...así... ...subida de una plataforma... ...que además... ...te dicen... ...no, no, espera... ...que te la subo... ...que te quedas como... ...no, no, no... ...no, hombre... ...porque eso ahora mismo... ...no para nada... ...y la ves... ...no en un entorno del museo... ...sino... ...con un microscopio al lado... ...de un... ...yo qué sé... ...de un microondas... ...de repente... ...es que hay... ...no... ...como... 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 ...y... ...lo ves más bonito... ...porque... ...es increíble... ...y eso... ...es guapo... ...y luego me encanta... ...el pelillo rojo... ...de... ...de dos hijos... ...es muy guapo... ...es un... ...nos gusta ser... ...de mi barrio... ...es un... ...y no... ...que... ...es que viste... ...en los interiores del museo... ...porque... ...es una cosa muy fascinante... ...que... ...el museo... pero tú tuviste acceso a toda esa parte interior y yo siempre lo imagino como asesinar yo soy muy tintero también una de las primeras que es una más o menos así que es el principio de una reja rota que está un señor silbando y pasando el plumero a el fetiche a un vallazo está así con la reja rota y yo pensaba ¿cómo será? ¿cómo lo hicieron? porque además el museo de trabajo huele muy bien eso es una cosa que se habla un poco pero yo creo que usan un barniz bueno o algo porque es verdad hay muchos que huele más sopa de verdad, eso pasa nosotros nos huele muy bien y como lo hicieron que será y total que fue una de las cosas que comenté a Jaime que Jaime también es muy de Tintin y José Manuel y ahí tuvimos una cosa que todos me entendieron perfectamente cuando le dije que yo quería ver esto y ya pero lo que yo nunca pensé es que eso de cómo pasaban el clube en un cuadro se iba a convertir en conocimiento todo, entero porque es que he conocido he conseguido entrar hasta en la cafetería de personal que es una cosa que está prohibidísimo o sea, es que hubo que tener más técnico para eso que para entrar en el almacén y lo conseguí pero es impresionante porque es que las obras es muy bonita la brigada de entre otras maneras porque claro las obras nosotros la vemos como obra como ah, claro esto que ha hecho alguien hace tres siglos y es una reflexión sobre el poder pero no, claro es un objeto es una cosa que hay que mover con mucho cuidado y con un arte meter unas máquinas de ahí unas cosas en esta que no sé cómo se llama que es como que mueve las estructuras y a veces están ahí desde te ves claro es una cosa que ah, pero bonito es de mármol y entonces tienen que llegar ocho así además tanto es muy muy culto es de negro con un arte blanco y luego me encantó me encantó porque además claro es estas cosas es un museo y todo es maravilloso pero luego es hay que mover los cuadros y pasar como en todas partes que de repente no hay engrillas o sea yo digo la frase que hay muchas veces de dónde están las engrillas en el taller de los parámetros en el museo claro claro efectivamente y luego también esto pasa o sea piensa aquí a la brigada que están con sus guantes haciendo los montantes entonces pues eso no un señor es así muy de negro con su y están con un cuadro barroco increíble y luego aquí tiene que salir el comisario o a quien sea alguien así muy muy importantísimo claro que lo sabe todo sobre la técnica de la pislázuli en la venecia del siglo XV y el tío dice un poco más a la derecha luego es que es una especie de ejército invisible lo que tú has podido ver el backstage del museo departamentos interesantísimos laboratorios cosas súper técnicas y complejas y por favor también el tema de los marcos que yo me gusta bien reivindicar la importancia que tienen los cuadros los marcos todo lo que estudiar todo lo que valorar que la gente a veces no lo valora y que tú en este libro comentas que te han mencionado tan alabado tu gusto para fijarte y para poderlo plasmar bien es que es bonito porque igual yo es que creo que de verdad entrar ahí pasar a esa puerta porque es una puerta como entrar en una puerta pero de verdad las testas al otro lado y es increíble y a mí me parece todo alucinante pero claro ellos trabajan ahí y eso están en su plan normal y claro es muy simpática pero es muy buena en lo que hacen pero son gente normal entonces se fijan más en lo suyo igual que en el mundo y entonces los de ejemplo la escultura me decían hombre que bien que bien que dibujas esculturas no solo pintura que esto no es un museo de pintura y dices vale sabía que esto era un tema pero habría que entender y marcos iguales como ah mira que bien que bien que ha dibujado un arco de Pondel que le iba a decir claro que dibujas algo que es muy bonito pero no tiene no tiene sin marcos ni un problema con dedu es increíble tiene ahí todo claro ni un sótano y todo es muy bonito porque además eso tienen cosas que ellos mismos eso que más es por la realidad es que no tiene para una actitud de suficiencia como de ah bueno ya pues sí pues claro o sea de repente llega un cuadro nuevo y pasan todos a ver qué hay qué tal o sea se interesan no es que sea no soy soy yo como una enamorada y de estas cosas está muy bien saber y tú ¿tú crees que cantar más? ¿el museo? bueno pues ¿qué has visto? por ejemplo Isabel de Braganza que está por ahí la pobre ¿no? no me romano por esas salas diciendo y yo fui yo pobre porque gracias a mí ¿no? pues debería la verdad que me encantaría pasar la noche en el museo la noche como esta y debe estar debe estar la pobre porque en fin pobrecía es que la historia que aún también espero que nos habían enterado también ahora porque claro hay una escultura muy bonita que está ahí así como muy estupenda sentada en un trono así muy vital y luego hay un cuadro que es donde está el retrato uno de los retratos de Goya de Fernando VII y luego hay sus cuatro mujeres están ahí que tampoco sabía que se había hablado de otra vez claro me voy enterando de todo aquí por las paredes y es muy entretenido y esta pobre claro resulta que era su segunda mujer que era la hija de su hermana es que son estas cosas que de verdad no sé empezaba pensando y la pobre es muy desbatea porque no solo te casan con tu tío sino que encima tu tío está Hernández VII que no sé para qué y luego encima bueno la pobre no lo pero parece que la idea de fundar el museo fue suya y hay un cuadro muy bonito en que está ella que la verdad tenía muy mala cara o sea que no sé si hubiera durado mucha pero no hubiera casado con términos de tiempo pero está así en un traje rojo y ella está y señala al museo que está aquí y entonces yo la verdad se murió un joven de un parto muy espantoso para conseguir también un hijo con este hombre pero aquí está el cuadro con los planos y con todo y a mí siempre me da mucha pena porque toda esa historia y porque se murió un joven pero sobre todo porque es que se quedó retratada por Vicente López que no está mal pero claro no es como el que se retrate Goya que es que todo yo creo que la época de Goya yo desde luego la visualizo mucho mejor de esta época de España a mí es muy nítida porque está ilustrada digamos por Goya mientras que Goya a partir de ahí ya me pierdo un poco y me da mucha pena y está bien ok perdón